Hola, soy Marcos Martínez Medina, tallerista del Programa Social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video veremos cómo germinar más rápido semillas a través de la escarificación. Las semillas están constituidas por distintos componentes. En el centro encontraremos el embrión de la planta. A su alrededor encontraremos una fuente energética y más en la parte exterior encontraremos la testa, una capa protectora del embrión. La testa a pesar de ser una fuente protectora, si esta es demasiado gruesa va a dificultar la germinación, por lo cual la reducción o eliminación de la testa acelerará la germinación. A esta práctica le llamamos escarificación. Los materiales utilizados para esta práctica serán lijas de madera, contenedores de líquidos como vasos, una coladera, agua y peróxido de hidrógeno. Para esta práctica las semillas a utilizar para la demostración son semillas de tamarindo. Iniciaremos esta práctica empleando la lija reduciendo la testa de forma uniforme hasta observar un color blanquecino, pero sin llegar a limar dicha parte blanca, ya que podemos llegar a dañar el embrión. Para la escarificación química emplearemos peróxido de hidrógeno al 3%, el cual podemos encontrar en el agua oxigenada. Lo que haremos en este caso será sumergir nuestras semillas en el peróxido de hidrógeno por 30 minutos exactos. Posteriormente separaremos la solución de peróxido de las semillas y realizaremos un triple lavado con el agua común. Finalmente a través del proceso se obtendrán semillas que pueden germinar más rápido. Esto es todo por el momento. Pueden aprender más en el Taller Desarrollo Sustentable de Agrosistemas. Ya tenemos ninguno de nuestros sistemas. Gracias.